¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un juego que se está volviendo bastante popular en Japón. Lo están jugando un montón de youtubers de Estados Unidos. Y hace poco lo jugó el Rubius, que es Suikagame. Es un juego que aparentemente es bastante difícil. Yo lo vengo jugando hace un par de semanas porque me apareció en TikTok y me pareció bastante divertido. Está solo para Nintendo Switch. Es un juego bastante difícil y bastante satisfactorio, se podría decir. Ahora ya van a ver de qué se trata. Así que, nada. Vamos a entrar en el juego y les voy a explicar de qué se trata. Bueno, acá está. Como ven, es un juego bastante amigable. Es un juego en el que tenés que juntar frutas y convertirlo en... No sé si viene a la derecha, el Circle of Evolution. Como que tenés que ir tirando frutas acá y convertirlo, bueno, ir evolucionándolo. Como ven, el récord que tengo yo es de 1785. Tengo una misión el día de hoy. Llegar a la sandía. Nunca llegué a evolucionar hasta la sandía. Me encantaría llegar a evolucionar hasta la sandía. Ese sería el reto de hoy y superar mi récord, obviamente. Hay que ir tirando las cosas. Me voy a poner este acá. Ok, dos naranjas hacen una manzana. Así que voy a poner una manzana acá. Tengo que decirles que no tengo ni una estrategia. Simplemente juego. Pero debe haber una estrategia piola para que no se amontone todo. Voy a poner esto acá. Ok, voy a juntar las uvas. Así se hace eso que es una granada. Y ahora voy a juntar esta naranja y tenemos... No sé qué es eso igual. ¿Qué es esa fruta amarilla? No sé qué es esa fruta amarilla. Bueno, tenemos acá más uvas. Pimba, lo voy a poner acá. Este es el peor porque es el primero de todos. Entonces, si te toca es lo más paja posible porque tenés que meterlo en algún lado. Si te queda abajo, cagaste. Te hace espacio. ¿Se entiende? Ahí, perfecto. Vamos a poner este acá. Vamos a poner esto acá, arriba. Así después si nos toca una naranja, hace con el rojo de una y después hace con lo amarillo. Porque no sé qué es lo amarillo. Sinceramente no sé qué es lo amarillo. Oye, la frutilla es media mala también. Oh, miren esto. Pimba. 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 Pum. Pum. Perfecto. Perfecto. Eso tampoco sé qué es. No sé qué fruta es esa, sinceramente. La verdad es un juego bastante complicado. Parece fácil, pero es complicado. Les juro. Vamos a tirar este acá. Perfecto. Vamos a tirar este acá. Bueno, ahí ya la estoy cagando un poco porque me tengo las dos naranjas ahí separadas. Me molesta un poco. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Por favor, que se toquen los rojos. Que se toquen los rojos. Para, si tiro este acá se toquen los rojos. Por favor. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, ahora esto que es una granada. Vamos a ponerlo acá. Che, está muy bien esta partida, eh. Nunca jugué tan ordenado. Si vieran mis partidas anteriores, les juro que tengo todo hecho un desastre. Pero bueno, saqué de modo tryhard. Saqué de modo tryhard. Igual ya la estoy cagando. Miren, miren ahí abajo a la derecha. Me tendría que tocar otra naranja. Me gustaría que me toque otra naranja. Vamos a poner esto acá. Uf. Pueden tener que meter esto acá abajo. Uf, cagué, 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 gente, cagué. Lo voy a hacer acá a la izquierda. Ok. Vamos a hacer así. Frutilla, frutilla de uva. No lo toca. De puta madre. Vamos a hacer así. Pimba. Pimba acá. Decime que eso toca. Decime que se tocan. Por favor. Bueno, no importa. No importa porque hago así. Por favor, que se toque los rosas. No se tocan los rosas. No lo puedo creer. A ver, espera, espera. Capaz sí, eh. Voy a hacer así. Necesito que se toquen los rosas. Así hace el ananá. Creo que ya sé cómo hacer. Voy a hacer así, miren. Ahí. Bien. Tenemos un ananá. Ok. Necesitamos dos ananás para hacer un melón. Y de ese melón necesitamos dos melones para hacer una sandía. Que ese es el récord. Porque nunca llegué. Lo máximo que llegué fue al melón y ahí perdí. Pero, man. Parece fácil, pero es complicado. Les juro que es complicado. A ver si baja la naranja ahí, por favor. Que baja la naranja ahí. Bajo. Bien. O tenemos una manzana ahí y tenemos una manzana derecha. Bueno, no está tan mal igual. No está tan mal. Porque necesitamos. Necesitamos manzanas. Necesitamos manzanas. Bien. Espero. Estaría bueno que se toque esas dos uvas. Bien. Tenemos una naranja. ¿Creen que si tiro esta naranja acá llega a tocarlo de abajo? No importa. Porque ahora hago rojo. Perfecto. Voy a poner este acá. Voy a poner este acá. Y tiro otro. ¡No! Por favor, decime que se toca. Sí, sí, sí. Cae, 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 cae. Tiene que caer, tiene que caer, tiene que caer. Perfecto. Perfecto. No estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. Vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. Voy a jugar un poquito más rápido. Ok. Tenemos naranja acá. Vamos a poner naranja acá. Vamos a poner frutilla acá. Vamos a poner así, así, naranja, naranja. Ay, visto que toque eso. Necesito que toque eso. Necesito que se toquen esos dos. Por favor, ya. No, 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 no. No se van a tocar nunca en la vida. No se van a tocar nunca en la vida, gente. Ahí. Uh, creo que... Creo que va a ir mal, ¿eh? Va mal esto. Ok, que se toque eso. Que se toque... Por favor, que se toquen. Bien. Bueno, güey. No, no, no. Me tapó todo. Ew, no está tan bueno porque tapa todo esto. Ay, Dios, Dios, Dios. A ver si toca eso, por favor. Eso cae para abajo. Pimba. ¿Cómo la ven, gente, esto? Necesito hacer una manzana. Necesito hacer una manzana ya. O que se toquen las dos manzanas esas. Necesito hacer que se toquen las dos manzanas esas. Voy a poner la naranja arriba de lo rojo porque sé que después de la naranja viene uno rojo. Voy a poner esto acá, esto acá. Pimba, pimba. Ay, Dios. No sé por qué no le puse naranja. Ok, eso voy a poner acá. Perfecto. Pimba, pimba. No, no. Me está haciendo todo mal porque no se están juntando. Y tengo el adrenal en medio. Creo que cagué esta partida. Se podría decir que cagué esta partida. Tengo mala suerte yo. Tóquense, por favor. Ew, ya tengo literalmente para hacer melón. Tipo sandía. Pero no, 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 no. No se tocan. No, no. Qué mala suerte. Posta, qué mala suerte. Va, en realidad no es mala suerte. Es que yo juego mal, literalmente. O sea, no es mala suerte. Oh, oh. Ok, ok, ok. Por arte de magia, por un milagro de Dios se acaban de tocar. Necesito una sandía más. O sea, un melón de estos. Y hago mi récord. Por favor. Ok, hay que jugar con cabeza ahora. Ok, vamos a hacer una manzana ahí. Perfecto. Naranja acá. Vamos a poner lo choto acá. Perfecto. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner esto acá. Bien, se tocan sí o sí. Perfecto. Entonces vamos a poner esto acá. 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 Que no rompa las bolas, las cosas chiquitas. Ya que se llena de la mierda. Esto ahí. Esto ahí. Perfecto. Y ahora tengo un qué hacer. No. No, creo que la cagué. No, la cagué, la cagué. Ay, estuve cerca. No, sí, la cagué, la cagué. La cagué a menos que los rojos se toquen. Se conecten con el amarillo. Y el amarillo se conecte con el rosa. Y ahí puede ser que me salve. Pero es muy complicado que pase eso. Regresemos para que pase eso. ¿Podrá pasar eso? No, hice otro rojo. Soy un boludo. Ah, a ver. No, perdí, perdí, perdí. No, esas dos frutillas de la derecha me cagaron la vida. Esas dos frutillas de la derecha me acaban de arruinar la vida, literalmente. Ojo, 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 ojo. Me falta una naná. Pará, 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 pará. Esta es la remontada del siglo. Pará, 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 pará. Ok. Si pongo ahí, pierdo. Pará. Voy a perder, voy a perder. Ok, ok. Me falta uno de esos rosa aromas. Igual no se conectan ni en... No se van a juntar ni en pedro. No, no, no. Perdí, perdí, perdí. No, no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. 100% no hay espacio. Dentro de acá perdí, creo. Perdimos, perdimos. Ay, Dios. Tengo que llegar a la sandía, por favor. Ok, arrancamos con este. Vamos con este. Vamos a poner... Este... Acá. Vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. Vamos a poner... Este acá. Vamos a poner... Este acá. Vamos a poner este... Bueno. Vamos a poner este acá. Bueno, creo que la recagué, eh. No, no, sí la cagué. A menos. Ah. Ok. Está mal, está mal, está mal. Prima. 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 Perfecto. Bueno. Bueno, 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 bueno. Pensé que estaba muy perdida esta, pero no está tan mal. Yo creo que no hay que pensarla tanto. Yo voy a tirar como sienta. Ya fue. Voy a hacer... Voy a hacer como sienta. La vida es una. Que se junte ahí, que se junte ahí. Perfecto. Ahí. Se va a juntar los rojos. Nice. Eh, me falta uno rojo. Vamos a poner este acá. Me faltaría uno rojo a la derecha. Ah, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, ese rojo de abajo a la izquierda está trolleando. No puede estar ahí, no puede estar ahí. Me caga la existencia, literalmente. Me arruina todo el juego. No, no, y esas subas me cagaron la vida también. No, no, gente. No, no quiero decir que perdí. Porque no perdí. ¿Vean? Yo creo que no está mal que esté todo junto porque en una que se acomoden, se agarra todo. ¿Ven? 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 Uy, casi se agarran los rojos de abajo. Ya estamos en la naná, eh. Y queda... Estamos en la naná y tenemos un montón de cosas. O sea, nos queda un montón de espacio, digo. Uy, tengo que tirar esto acá ya. Perfecto. Esto acá. Ah, ¿cómo no entró eso? Hubiera estado épico que entre eso, eh. Vamos a tirar todo esto acá. Perfecto. Por favor, que se toque, que se toque, que se toque, que se toque, que se toque. Perfecto. 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 ¡Miren abajo a la derecha! ¡Miren abajo a la derecha! Vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. Y vamos a poner este acá. No, estoy muy bien, eh. Estoy muy bien. Ok. Ok. Este acá. La cagué un poco. Se podría decir que la cagué un poco porque, miren. Se me quedan las dos naranjas separadas. Eso es un poco malo. Pero voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así. Voy a hacer así, voy a hacer así. Voy a... No, no. Ya empecé a trollear. Ya empecé a trollear. No puedo creerlo. No, no. No, no. Me quedan tres... No, no, no. A ver. Bueno, 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 bueno. Y ahora que se toquen abajo. No, esperen. Si se toca abajo los dos amarillos y se junta, se va a juntar con el rosa y se toca con la piña. Bueno, la anana es god. Por favor, te lo pido, Dios. Ok, voy a hacer así. ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza de arruinar la mejor partida de mi vida? No era la mejor partida de mi vida, pero... ¿Qué tristeza? Tocá. Tocá abajo. No. No puede ser, no puede ser. Eu. Pasa algo y se junta todo. Debe ser lo más satisfactorio del mundo esto. Eu. Pasa algo. Se junta algo y explota todo. Creo que es el momento. No. Cereza de mierda. No, me cagó la vida la cereza. Me cagó la vida la cereza. Se junta, se junta, se junta. Ok. Esperen. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Bien. No estamos mal, no estamos mal, no estamos mal, no estamos mal, eh. Ok, hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos. Creo que la cae. O no. O no. Sí, probablemente sí. Probablemente sí. O no. Miren. Escuchen. Si se tocan. O sea, tengo para hacer la sandía ya. Si se tocan los dos rosas. Y después. Se tocan. Los dos amarillos. Ya me faltaría solo literalmente una ananá para completarlo. Pero. Es complicado. Organizarlos. Eso es lo que pasa. Es muy complicado organizarlos. Me matan las cerezas. Las cerezas me matan. Me arruinan todo mi plan. ¿Ven? Dios, qué cerezas de mierda. No, no. Perdí, perdí. Ya perdí, gente. Creo que al principio no importa mucho. Estos se van a juntar si o si se apretó. Lo que importa es después. Ok. Vamos acá. Bueno. Renicio, renicio. 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 No. No, qué boludo. Ay, cómo odio este juego. Cómo lo odio. Cómo lo odio. No, odio este juego. Lo empecé a odiar. Literalmente, lo empecé a odiar. Lo odio. Literalmente. Ok. Juntate, por favor. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, bien. Bien, 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 bien. No, la frutilla me cago en la vida. Ok, que se toque eso, por favor. Que se toque eso, por favor. ¿Se puede tocar eso? No lo puedo creer. Acá, perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Subí, subí, subí. Bien, 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 bien. Ni está mal, ni está mal, ni está mal, ni está mal. Ni está mal. No está mal porque yo ahora hago así. Hago así. Hago así. Perfecto. Tendría que conseguir uno rojo. Va a ser así. Ahí está el rojo. No importa, igual creo que lo consigo. Hago así, hago así, hago así. No, cómo no lo toca, cómo no lo toca, cómo no lo toca. No puedo creerlo. O sea, por estas cosas voy a perder, literalmente. Y las piñas no se tocan. Me rindo, me rindo. Voy a hacer un último intento, porque no puedo más, no puedo más. No, 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 no. Por favor. Plis. Plisito. Me mostraré que me toque una naranja. Bien. Bien. Ahí, no se puede. Por favor, que se toque. No hay chance de que se toque. No hay manera. No hay manera, ¿no? Creo que no hay manera. Ah, qué paja. Oh, sí, hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera. There is no way. Ok, pero voy a hacer así. Voy a hacer así, voy a hacer así. Ahí está. No, no. Ok, voy a tener que hacer así. Bueno, no estamos mal, no estamos mal, no estamos mal. Ok, ahora hago así. Ahora hago así. Ahora hago así. Bien. Ahora hago así. Ahora hago así. No, esa sería, esa me cagó la vida. Bien, y creo que estamos cerca de hacer el otro. Necesitamos uno rojo, pero va a ser una caca porque no se van a tocar. Tipo, otra piña, digo. No se van a tocar. Entonces va a estar complicado. Aunque estamos cerca de conseguirlo. ¿Ves? Ahí tendría que haberse tocado amarillo, amarillo con el rosa. Pero voy a tener que hacer uno más en el medio. Un amarillo en el medio. ¿Qué se puede hacer? Rápido. Porque yo ahora hago así, hago así, hago así. Hago así. Eso de acá, esto de ahí. Esto va a ir acá. No, eso me acaba de cagar todo. Aunque creo que se podría hacer, ¿eh? Voy a tener que hacer así porque se me va a tapar todo si es que, si es que junto a las naranjas esas. Porque tengo que juntar la naranja en el medio. Voy a poner este incluso acá. Voy a poner este acá. Voy a poner este acá. Ahí está, creo que ahora sí. Ok, me falta una naranja ahí en el medio. Ay, lo tiré mal, lo tiré mal, lo tiré mal. Bueno, no importa, no importa, no importa. Se puede, se puede, se puede. ¿Por qué hago esto así? No. Decime que la naranja toca. Era con la naranja en el medio, ¿no? Con la izquierda. No, no puedo creer. Ahora sí, ahora sí creo que cagué, cagué fuego. No, no, no hay chance, no hay chance. ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Bien. ¡Bien! ¡No! Se fue volando una manzana, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Gente, voy a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado. Voy a intentarlo otra vez, si es que les gustó este juego. Intentar conseguir a un récord. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Chau, chau.